¡Hola, hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Valery y ¿qué creen que vamos a hacer el día de hoy? Como se puso muy de moda esta película de Barbie, vamos a hacer un mundo de Barbie aquí en Brookhaven. Así que antes de comenzar te pido que dejes tu like, te suscribas si eres nuevo en este canal, pero sobre todo que actives la campanita. Y ahora sí, ¡comenzamos! Y bueno chicos, vamos a comenzar. Vean, en esta nueva actualización vieron que pusieron una nueva casa. Pues vamos a probarla porque esta va a ser la casa oficial de Barbie. Vean esto. Ustedes saben que no puede faltar el color rosa, ni tanto brillo, ni nada, porque pues Barbie simplemente es así. Y esta casa me ha encantado por la cantidad de luces que hay. Ahorita se los voy a mostrar, pero antes que nada pues la casa de Barbie tiene que ser rosa sí o sí. No sé qué tipo de rosa. Podría ser ese rosita. No, no, no. Tiene que ser un rosa muy fuerte porque así es el mundo de Barbie. Así de rosa. Vean, déjenme se los muestro. Me encanta. Vamos a entrar porque no solamente vamos a cambiar el color, sino que lo vamos a decorar de todo a todo como Barbie. Voy a comenzar con utilizar las cosas que tenemos aquí en esta caja secreta. Vean chicos, voy a poner unos focos aquí para que todo mundo sepa que es la casa de Barbie. Vean eso, se ve espectacular. Desde lejos saben que esta es la casa de Barbie. Después chicos, aquí en la cocina quiero poner algo. Algo como de Barbie, algo característico. A ver, vamos a ver. Vean esto. Voy a poner aquí esta tabla, pero vamos a cambiarlo. Miren, se ve bonito. Y aquí vamos a poner otra cosa. Miren, para preparar unos bocadillos para Barbie. Y wow, aquí también voy a poner algo, pero a ver, no, eso no. Eso, eso me gusta. Y aquí vamos a poner unas ollas. A ver, déjenme quitar uno. No puedo quitar uno, ahí está. Vamos a poner aquí unas ollas. Ahí me parece espectacular. Y vean, ya tenemos por supuesto que la casa de Barbie. La cocina, perdón, la cocina. Pero ahora vamos a ir a la parte de arriba. A este cuarto, aparte de las luces que están espectaculares, le vamos a agregar algo también de aquí de esta caja sorpresa. Vamos a poner aquí de este lado. Vean chicos, se ve espectacular. Puede ser así, puede ser así o el espejo. Pero a mí me encantó esto porque le faltaba como un detalle de Barbie. Ahí está. Y aparte, también me encontré con esto que no puede faltar. Voy a poner uno aquí. Otro aquí. A ver, vean. Brillitos. Uno puede ser de colores como rosa y azul como Barbie. Y la casa va a brillar. A mí me ha encantado chicos. Pero, a ver, ya que está la casa lista, yo pienso que también falta el carro de Barbie. Por supuesto que sí. Vamos a sacar una limusina. A ver, ¿dónde está la limusina? No puede faltar la limusina, pero tiene que ser una limusina de Barbie. Ok, déjenme encontrarla. Aquí está. Por supuesto que la vamos a tener. Y vamos a cambiarle el color. ¿Qué les parece este Fuchsia? Vean eso. Wow, está espectacular. Voy a estacionarla aquí dentro de la casa. Abriendo, vean. Ahora sí que me siento en el mundo de Barbie. Listo. Ya está el carro, ya está la casa. Ahora solamente faltamos nosotros. Así que vean estos hacks que vamos a utilizar. Y elijan el outfit que más les guste para que ustedes se disfracen. Ok chicos, pues vamos a comenzar con esta transformación. Voy a hacer varias versiones. Voy a utilizar varios hacks y ustedes se quedan con el mejor. Voy a poner cámara rápida para que esto sea mucho más divertido. Y miren chicos, qué bonito rostro de Barbie. Y aquí tenemos este tipo de cabello. Bueno chicos, esta es la primera versión de Barbie. Me encanta. Vean, ahora sí ya combinamos con la casa. Pero voy a guardar este y vamos por la segunda opción. Es la parte de arriba y vean, me encanta. Es muy Barbie. Esta es la parte de abajo, el chorcito. Otro tipo de cabello. Quiero hacer una pausa chicos, porque vean estos lentes tan bonitos. Me encantan, me gustaron mucho más que los otros. Miren ese bolso tan más mono. Y por último, estas zapatillas de Barbie. Y así quedamos, podemos utilizar ese rostro o igual podemos utilizar otro de los que tenemos por acá. Pero sinceramente, ese me fascinó. O igual podemos ponerle este para que tenga los ojos de Barbie. Vean, puede ser así o así. Los dos me gustan, pero creo que me voy a quedar con esta porque se ve como más Barbie. Y ustedes chicos, ¿con cuál versión se quedan? ¿Versión 1 o versión 2? Ya vieron los detalles, vean ese trajecito. Vean su bolsita, los lentes, todo por supuesto color rosa. Y este cabello me ha encantado muchísimo. Ahora sí, voy a guardar este outfit. Listo. Y ustedes díganme con cuál se quedan. ¿Con Barbie 1, que es esta? ¿O con Barbie 2, que viene siendo esta? A mí me encantan las dos. Y no sé cuál decidir. Bueno chicos, yo he decidido ponerme de esta manera, con este cabello, esta carita que les voy a dejar aquí. El ID. Todos los ID se los dejé para que ustedes también se puedan transformar. Y estoy fascinada chicos, estoy fascinada. Vean, estoy en el mundo de Barbie dentro de Brookhaven. ¿Y qué creen? Pues vamos a ir a ver la película. Así que a ver, espérenme un poquito. Voy a tomar un baño súper relajante antes de irme. Vamos a tomar un baño relajante. Y después vamos a pasar por acá para maquillarnos. Aquí podemos ver que Valerie RM se está caracterizando como Barbie para ir a ver esa película. Yo no la he visto chicos, pero voy a ir a verla. Y qué creen, voy a hacer un video mostrando todos mis juguetes, todas mis Barbies. Yo siempre he sido fan de Barbie. Y bueno, pues ya estamos listos. Ahora vámonos en el carro de Barbie, que aquí lo tenemos en esta gran limusina que solamente Barbie puede tener. Así que pues, vamos hacia el cine. Qué nervios, qué nervios. Todos han dicho que es una ex... Ay, pero ¿qué está pasando? Barbie, supuestamente Barbie puede ser lo que sea, pero no sabe manejar esta Barbie. Ahí está. No sabe manejar esta Barbie. Bien, mejor voy a manejar de esta manera. Y vamos a ver la película de Barbie. Ay, este carro va muy lento chicos. No puedo ir más rápido, ni siquiera porque es el auto de Barbie. Me voy a estacionar aquí, aquí, listo. Vean, me acabo de estacionar. Qué hermosa me veo. No puedo superar lo hermosa que me veo y yo sé que ustedes también. Ey, les gustaría que haga un directo jugando con ustedes aquí en el mundo real de Barbie dentro de Brookhaven. Así que bueno chicos, vamos. Voy a comprar palomitas. Aquí ya estamos listas. Me voy a poner cómoda. Estoy muy cómoda. Porque la función ya va a empezar. Y bueno chicos, me despido porque yo voy a ver esta peli. Espero les haya gustado el video del día de hoy. Les mando muchos besitos y los veo hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!